Oiganme mi hermano, le quiero contar De que mi mujer me quiere controlar Medio pantiguata o medio son tí Pajaro macuá o tal vez un mapachín Lo que yo si se que no pudo conmigo Y con pantiguata me pudo domar Dame pantiguata mi linda muchacha Dame pantiguata y vamos a bailar Me siento feliz, yo te quiero a ti Quiero tu perfume Me siento feliz, yo te quiero a ti Quiero tu perfume Quiero tu perfume Everybody dancing with me Coming down Listen to me, my brother I will tell you That my wife won't control me She give me pantiguata or give me something Macuábir o mi IP, I'm a pachín What I know is that she can't with me I will give pantiguata, she can't control for me Give me pantiguata, my sweet girl All this dance, I'm giving everything for you Me siento feliz Give me pantiguata Yo te quiero a ti Give me pantiguata Quiero tu perfume Give me pantiguata Give me pantiguata Me siento feliz Give me pantiguata Yo te quiero a ti Give me pantiguata Quiero tu perfume Give me pantiguata Give me pantiguata ¡Ajá, ajá! ¡Everybody dancing with me! ¡Chinamo King! ¡A la den Guapan Tiguata! ¡A la den Guapan Tiguata! ¡Quiero tu perfume! ¡Quimi Pantiguata! ¡Quimi Pantiguata! ¡Chete Nicaragua! ¡El rey del chinamo! ¡Para que no goce! ¡Ah!